de estas ciudades. Raúl Cabrera desde Cusco tiene información en vivo a esta hora de la mañana. Raúl, buen día. Buenos días, Claudia. Bueno, efectivamente, ayer un grupo de manifestantes, anda, los diríamos en todo caso, ¿no?, intentaron ingresar, apedrearon, en este caso, el campamento minero de, en este caso, de Antapacá. Esto es la provincia cusqueña de Espinar. Estas instalaciones albergan a los trabajadores de esta minera, quienes tuvieron que salir del lugar. Incluso quemaron dos unidades vehiculares. La información que tenemos es que hasta el momento no se tiene ningún detenido. Estos lanzaron piedras a lo lejos y, bueno, después escaparon del lugar. Pero también comentarte, Claudia, que aquí en Cusco, ayer en horas de la noche, la estación de tren de Perú Rail, la pared, en este caso, fue derribado, ¿no?, y también perforado, ¿no?, situación que preocupó a los vecinos y un grupo de 100 personas se movilizaron por las diferentes arterias de la ciudad en horas de la noche, apedreando algunos negocios en horas de la noche. Lamentablemente, la policía no pudo intervenir a ninguno de ellos, ¿no?, porque se movilizaban rápidamente por distintos puntos de la ciudad. Y hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y preguntarte, además, ¿qué pasó con el aeropuerto? Ayer también se anunció la suspensión de operaciones. Hubo cierto temor, incluso tenemos entendido una información de inteligencia, de que cerca de 4 mil manifestantes iban a llegar al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Había temor de que la policía no pudiera contener. Si bien esa cantidad llegó hasta la avenida 28 de Julio, la vía principal que conduce en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, sin embargo, la policía pudo felizmente controlar, ¿no?, como se aprecia en las imágenes, los manifestantes lanzaron piedras, botellas de agua, palos a la policía. Sin embargo, la policía reaccionó de inmediato, lanzó las bombas lacrimógenas y felizmente dispersó a los miles de manifestantes, ¿no?, que se encontraban en el lugar y felizmente, posteriormente, ya no intentaron llegar al aeropuerto. Ante ello, digamos, se suspendió los vuelos en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. También comentarte, Claudia, de que no hay el servicio de tren hacia Machu Picchu. Quedó suspendido indefinidamente luego del temor, ¿no?, que hay definitivamente de que se pueda afectar, ¿no?, en todo caso, los viajes a Machu Picchu. Sí, una lástima, de verdad, por el impacto económico y por lo que representa Cusco, ¿no?, para el país. En paralelo, ayer también se llevó a cabo el entierro del señor Remo Candia. Hemos visto imágenes y lo han acompañado cientos de personas. Cuéntanos un poquito. Este ciudadano Remo Candia es de la provincia cusqueña de Cusco. Está a una hora y, bueno, su féretro fue paseado acá en Cusco, ¿no?, en la Plaza de Armas y luego, posteriormente, fue trasladado hacia su provincia, hacia Candia. Y, definitivamente, miles de personas también acompañaron a este ciudadano, ¿no? Se creía que iban a llevar incluso acerca del aeropuerto. Sin embargo, esa situación no ocurrió. Solo estuvo en la Plaza de Armas y, posteriormente, se lo, bueno, lo trasladaron a la provincia de Anta, a este ciudadano. Bien, Raúl, en contacto constante contigo desde la zona para ir registrando lo que va ocurriendo. Y, a propósito, ¿no?, ¿alguien ya, por lo menos, ha llegado a la zona? ¿Hay alguna persona con intento de diálogo, gobernadores? Han pasado muchos días y no tenemos, al parecer, nada de ello. Absolutamente nada, Claudia. Y esa situación es lo que preocupa, ¿no? Incluso algunos dirigentes han reclamado de que nadie llegue a Cusco. Ningún ministro ha venido acá, por lo menos, para poder intentar dialogar con los manifestantes, con los dirigentes, aunque también algunos de ellos se han mostrado reacios, ¿no?, de intentar conversar. Hay cierta, digamos, discrepancia también entre las organizaciones sociales. Algunos, por ejemplo, piensan viajar a la capital de la República. Otros persisten en realizar las protestas acá en Cusco. Lo cierto es que nadie, ningún representante del gobierno ha llegado acá a la región del Cusco para poder intentar, por lo menos, dialogar con las organizaciones sociales. Ayer renunció un ministro a propósito de eso. ¿Ha tenido algún impacto en las personas la renuncia del ministro García? Lo que están pidiendo las organizaciones sociales es que, al igual que el ministro de Trabajo que renunció ayer, lo hagan mucho... El resto de los ministros señalan que es insostenible, ¿no? Incluso advierten que estas protestas van a continuar, si es que la señora Dina Boluarte continúa en el cargo. Es por lo menos la amenaza ya que han hecho, o la advertencia que han hecho las diferentes organizaciones sociales. Bien, Raúl, muchas gracias por la información a esta hora de la mañana. Y la noticia nos lleva también a Puerto Maldonado.